Subimos con el David, a ver que se cuenta Apoyamos al David ¿Verdad? Tenemos que ir para abajo, no para arriba Este seto se lo apoya Tu buscar seto de antes Tu que haces loco Tu que se pegan aquí al lado A ver como se pegan tu Se sigan pegando Juego para arriba ¿Te han disparado? No, han disparado al pavo que tienes enfrente Se lo han fallado Si, se lo han fallado Tu que vas a un Matale, matale No se que has hecho, pero lo has hecho de puta madre Si, si ¿Con que los han matado? Con el Fuji A los dos ¿A los dos? ¿A los dos? ¿A los dos?